Bueno, estamos de regreso. Hoy vamos a hablar mucho de cine. Empezamos con una muestra de cine que se llama León Juvenil. Están con nosotros David Bravo y Mauricio Hernández. David como distribuidor de las películas que van a ser transmitidas. Mauricio como organizador de este festival que inicia, ¿verdad? Es la primera vez. Mira, lo que pasa es que es algo muy experimental. Porque queda como... Tú siempre andas en cosas experimentales, ¿no? Bueno, siempre, siempre. ¿Cómo se llama tu empresa? Esperanza Distribución. Esperanza Distribución, sí. Mira, lo que pasa es que con un tallerista, Omar Alcalá, bueno, armamos un taller para el Colegio Miraflores. Y al final decimos, vamos a encontrar un pretexto y vamos a pasar sus trabajos en una sala de cine. Entonces, mañana va a ser en el Cinepolis a las 10 de la mañana. Siempre es el horario que no da. Pero bueno, ni para quejarse porque sí. ¿Cómo les ha ido en otras ocasiones, festivales de cortes, todas las 10 de la mañana? Bien, pues... Llega la gente. Sí. Lo que pasa es que el sistema que manejo es imparable. Platica. Pásame el secreto. Lo que pasa es que los directores, pues, si quieren recibir su porcentaje, tienen que vender sus boletos. Entonces, cada director se esfuerza para vender su boleto y que la gente vaya a ver su corto. Yo creo que es normal porque es difícil de tener una retribución con el cortometraje. Entonces, la proposición de Esperanza Distribución siempre es de apoyar el corto y siempre es de apoyar el director. ¿Y cómo se apoya el director? Pues, haciendo que él tiene una retribución y él mismo, pues, se encarga de su propia venta. Correcto. Porque uno es un promotor, pero, digo, hay un interés también propio. ¿Cómo? Exacto. Mauricio, y tú platícame. ¿Cómo te involucras en esto? Pues, yo soy realizador audiovisual, egresado de la Universidad Mediana de aquí de León, Guanajuato. Ah, pues, te vas a encontrar muchos compañeros suyos por aquí. Sí, algunos trabajan aquí de generación, de hecho. Y, pues, David, lo invitaron a una muestra que hubo en la universidad y de ahí lo conocí y hemos trabajado juntos en dos cortos. El segundo, que me está abriendo muchas puertas, me siento muy contento porque lo que no hace el alumno o el realizador de poder distribuirlo como se debe, David te ayuda a hacerlo. O sea, hacer tu corto es una bronca y todo, pero una vez que lo tienes hecho, ¿qué hago con él? Exacto. Nadie le da la importancia a ese último proceso, ¿no? Entonces, gracias a David. Bueno, y tenemos un boom aquí de realizadores de cortos en Guanajuato, gracias a la chamba que ha hecho también el GIF, ¿no? Pues, la verdad, ellos ya tienen, por su presencia, ya son más de 20 años, va a ser 21 años el próximo mes. Y saludos a Sara Hodge, por supuesto. Exacto. Entonces, ellos ya tienen algo implantado con las universidades. Entonces, y con la identidad y pertenencia, así se llama. ¿Has participado tú, Mauricio? Quedé preseleccionado por parte de la universidad y ya no pasamos el segundo filtro. ¿De qué trata tu corto este que te está abriendo puertas en este momento? El corto trata de un niño de 7 años que trata de sobornar a su maestra de clases. De repente, me critican o me comentan que tal vez mi historia no tiene alguna línea narrativa convencional o atractiva, pero creo que son temas que... ¿Logra sobornarlo o no? Parece que tienen que ir a la muestra mañana, ¿no? Pero me gusta contar este tipo de historias por dos razones. Una son historias comunes que pasan a diario y otras porque alguien las tiene que contar, ¿no? O sea, tal vez acaba el corte y nos ayude a hacer una reflexión de qué parte, de dónde parte más bien la corrupción aquí La corrupción en este país. Bueno, y entonces, ¿cuántos cortos pasan mañana? Además, el tuyo estará ahí y el otro el máster, ¿cómo es? Bueno, son siete cortos. Primeramente, va a haber dos trabajos de Miraflores con el taller de Omar Alcalá. Son dos cortos sorpresas, no tengo que mencionar. Otro corto sorpresa que no tengo que mencionar porque, están viendo si lo van a presentar en el GIF justamente. Entonces, no lo puedo mencionar. Pero mientras tanto, puedo mencionar que... El Luigi Moreno. Todo se puede. Exactamente, Dragón de Luigi Moreno, Guantes y Navajas de Uriel de Jesús. Y voy a pasar tres cortos de animación. Uno que se llama Tierra Seca, que es de Ricardo Torres. Él fue seleccionado en los Ariel de 2015. Es un excelente corto de animación. Otro es... Él no es de aquí. Es de Aguascaliente. Dos otros que voy a pasar son del estado de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Ahora, atención. Uno fue el primer corto de animación mexicano que se presentó en el Festival Internacional de Animación de ANSI en Francia. Es 9.30 AM. Es el primer mexicano que pasó en este festival tan importante. Y el otro es como el proyecto anterior del mismo director, que se llama Alfonso de la Cruz, que se llama Hot Cake. Entonces, voy a pasar algo que son para los jóvenes. Muy bien. Por eso se llama Rubén. Veo que Esperanza Distribuciones ya tiene sus tentáculos en muchas partes del país, ¿no? Bueno, es... O sea, ha estado trabajando muy duro. Pues acabo de regresar de Francia y presento la muestra de Cine de León en Francia, en dos lugares. De hecho, la presenté en una de las salas más antiguas de Cine del Mundo, en Perpignan, porque la sala es de 1911. Entonces, la presentamos allá. Hubo 145 personas. En la de Montpellier también la presenté allá, pues, también la sala estaba llena. Entonces... ¿Tú te encargas de su titulaje y todo? Hay una parte que, si yo puedo, lo hago. Si no, pues, lo pido a los directores. Sé que soy francés, pero es mucho trabajo, la verdad. Pero también hasta las mismas salas... No, no es ya que tú personalmente, sino tu equipo, pues, tu producción. Sí, pero lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y a veces lo hago. Pero cuando tengo mucha carga de trabajo, a veces digo, ¿sabes qué? ¿Cine de estudiantes guanajuatenses en Francia? Sí, había cine... ¿Cortos? Porque eso no nos viniste a platicar, pero platícanos ahora. Bueno, pues... Un poco más de detalle. ¿A quién pasaste allá? Bueno, es que había el gobierno que era de la región Occitanía, que estaba presente en la proyección. Y es lo que me dijeron, bueno, así tal cual. Y dice, oye, ¿ya cuántas veces estás trabajando con nosotros? Y digo, en un año, cuatro. Entonces, digo, pues, ¿qué te parece si, por ejemplo, hacemos un proyecto para financiar boletos de aviones para los directores franceses que vienen a presentar cosas en México? Le digo, sí, pues, si vienen acá a León, no solo en Guanajuato, sino a León, también me interesa. Y es lo que queremos hacer, porque ha venido Guillem Brouillet, que justamente él se encargaba de toda la parte de... Bueno, era antes el antiguo director del Doc Seven, que es un festival documental muy importante en Francia. Y ya también se encargaba de todo lo que era el asunto de la comisión filmica francesa. Entonces, las actividades de esperanza, distribución, pues, es esto, es hacer intercambio entre Francia y México, también en España. Presentamos un trabajo, pero él era de Guadalajara y ganó a mejor corto internacional allá en el Estrecho de Gibraltar. Estaba presente en mayo. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo es muy importante. Aparte, bueno, presentamos el de aquí, en la Universidad de Guanajuato, Campus León, el exilio, que la semana pasada estaba seleccionada en la Riel, a mejor documental. No ganó, pero para mí es importante que... Que esté seleccionada. Exactamente. Correcto. Muy bien. Entonces, mañana, mañana sábado a las 10 de la mañana, aquí en Centro Max. Ah, en el Centro Max, Cinepolis. Cinepolis, Centro Max. Un festival de cine juvenil, de corto juvenil. Sí. Con siete, ¿me dijiste cuánto? Siete trabajos y todos son principiantes. Varias sorpresas. Sí. De leoneses, además de Mauricio y Luigi, ¿quién más está? De Chihuahuanse y de Aguascaliente. Correcto. Muy bien. ¿El boleto cuánto cuesta? El boleto. Setenta, sí. Y apúrense, porque los directores llenan todo. Entonces, puede ser que ya no encuentren. Pues ya quedan los... Bueno, ayer, de lo que supe, quedaban los días últimos. Hoy, no sé, todavía no me dijeron, pero yo creo que... Cinepolis está contento contigo también. Sí, está súper contento. A las 10 de la mañana ellos no tienen las salas con presencia. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Mauricio, éxito de felicidad ese. ¿Seguirá este festival? En octubre. Ok, con esta óptica juvenil. Eso es lo que espero. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo aquí a mis acompañantes. Es la información que nos dan para disfrutar. No todo es el mundial, no todo es fútbol. Aguas, pues, 10 de la mañana creo que hay partidos. Pero hay que asistir a los que les interese y el trabajo de estos jóvenes cineastas. Regreso en un momento, tenemos Adolfo Pons, Análisis Político, tenemos Deus de Edith y de Sollar. Las películas próximas, Los Increíbles, viene a platicar Los Increíbles. Dicen que está muy buena, ¿no? De esto. Regreso en un momento.